3, 2, 1, 0, ignición, rip on And resilience rises, not even gravity contains humanity when we explore as one for all Hola que tal soy el BixiKiller, bienvenidos una vez más a mi canal El día de hoy a las 6.28, hora de la Ciudad de México, fue lanzado por parte de la NASA y Elon Musk, nuestro Ironman de la vida real, un cohete espacial Falcon 9 Este tenía cuatro tripulantes y se dirigía hacia la Estación Espacial Internacional Esta misión fue oficialmente la primera de SpaceX, ya que el lanzamiento anterior del 30 de mayo del 2020 fue una misión de prueba Los cuatro tripulantes que conformaron esta misión fueron el japonés Soichi Noguchi, que fue ingeniero de vuelo y representa a la agencia espacial japonesa También conformando parte de esta misión, Victor Glover, que es el piloto de SpaceX y que es la primera vez que va a tener un vuelo espacial Mike Hopkins, que es el comandante de la misión espacial por parte de SpaceX Y por último pero no menos importante, la doctora en física Shannon Walker Todos ingenieros de vuelo que conformaron esta histórica misión ¿Por qué es histórica esta misión? Esta misión es histórica porque es la primera misión operativa que se lleva a cabo en suelo norteamericano desde el año 2011 La última prueba, como ya había mencionado, fue solamente una fase para el vuelo que se tuvo hoy Esta es la primera misión realizada por una cápsula norteamericana más larga en la historia Por lo cual, este también es un hecho bastante histórico Una vez logrado el acoplamiento con la Estación Espacial Internacional Los astronautas estarán seis meses realizando diversas labores de investigación La nave de True Dragon fue bautizada con el nombre de Resiliencia ¿Por qué? En palabras de Nehuichi, este ha sido un año bastante difícil Y sentían que el lanzamiento de esta nave iba a representar un rayo de esperanza Para esta época tan pesada que estamos viviendo Esto ha sido todo por hoy, fue una información rápida, histórica Espero que les haya gustado el video No olviden darle su like, ponerme el botón de suscripción Siguiendo mis redes sociales, estar al pendiente de los videos Y pues sin más, hasta la próxima y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!